Hoy por fin me he dado cuenta que no me interesa Hoy me he dado cuenta, sabes que ya te olvidé He notado que al besarte ya no siento nada Que mi piel pone barreras al sentir tu piel Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Hoy me he dado cuenta, sabes que no estoy por ti He querido abandonarte sobre mi almohada Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti Pasó tu tiempo, ya pasaba tu hora Te has equivocado por haber jugado de tan mal Como te borreaste el tiempo de mi corazón Será que el tiempo te lo borra todo, todo lo aborra Me ha decepcionado, me volví de hierro Ahora sí te quiero, tengo un nuevo amor ¡Gracias! 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 Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Hoy me he dado cuenta, sabes que no estoy por ti He querido abandonarte sobre mi almohada Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti Pasó tu tiempo, ya pasaba tu hora Te has equivocado por haber jugado de tan mal Como te borreaste el tiempo de mi corazón Será que el tiempo se lo borra todo Todo lo aborra todo, todo lo aborra Me has decepcionado, me volví de hierro Y te quiero, tengo un nuevo amor Pasó tu tiempo, ya pasaba tu hora Te has equivocado por haber jugado de tan mal Pasó tu tiempo, ya pasaba tu tiempo de mi corazón Y será que el tiempo se lo borra todo Todo lo aborra todo, todo lo aborra Te has decepcionado, me volví de hierro Y será que el tiempo se lo borra todo, todo lo aborra todo Y será que el tiempo se lo borra todo, todo lo aborra todo